Y dice así Y dice así La noche está perfecta Pa' comerte a besos Y poquito a poco Llegué a mostrar que soy Y poquito a poco Disponiendo tu mirada Me tienes mal Me pones loco Eso me agrada Con tu carita Tu cuerpo ya se va Y vejeme más Tu me deseo Que no puedo contener Cuánto daría Por tener tu cuerpo encima Y va a estar en la cama Para ver si me asesinas No tengas miedo Vive la vida Y cógelo con karma Para que lo mejor se avecina Yo seré tu superhéroe Tu mujer maravilla Viviré la vida Pa' darte lo que me pida Agarra mis manos Y példete conmigo Quiero que seas mía Yo no quiero ser tu amigo Si te dieras solo un chance Te lo demuestro Pero si me rechazas Sánchez todo eso Esto que siento Me quema adentro Si me dejara Dice Es que yo quiero tu cuerpo encima de mi Dale no tengas miedo Y dime que si La noche esta perfecta Pa' comerte a besos Y poquito a poco Yo quiero tu cuerpo encima de mi Dale no tengas miedo Y dime que si La noche esta perfecta Pa' comerte a besos Y poquito a poco O sea que più Con un desaj capti Una vulnerable O por terrorist O por terrorist Loowej Noan Es decir De mi удар